Hola amigos de YouTube y de Facebook, ¿cómo están? Saludos a todos Saludos Les presentamos un instruccional titulado Los hijos de Hernández de los Tigres del Norte La canción muy bonita, muy solicitada por todos ustedes Ahí les va Acordeón de Sol, tono de Re Para todos aquellos que están interesados en aprender más acordeón les aviso que ya tenemos el curso teórico para el acordeón de sol el curso teórico para el acordeón de fa y también el curso teórico para el bajo quinto si les interesa, mándenme un mensaje con su nombre y su número de teléfono y yo me comunico con ustedes esta oferta aplica solamente para los Estados Unidos bueno, vamos a la charrocita acordeón de sol, tono de re es el tono original, ok? vamos a escucharla ahorita vamos a explicarla es una canción muy bonita de los Tigres y como les digo, es acordeón de sol, tono de re saludos a todos los más de 20.000 seguidores de ahí de Facebook no, perdón, más de 20.000 en YouTube y más de 8.000 en Facebook saludos a todos, compas esta canción está bien facilita que si yo tenía papeles se los tenía que enseñar ok, este primer adornito se va a estar usando mucho así es que vamos a explicarlo y aprenderlo bien, ok? una vez más supongo que para estas alturas ya se saben bien, bien, bien la escala de re no se van a saber mucho salta echenle ganas a las escalas compas ahí está todo ok, una vez más porque se va a estar usando mucho ya cuando se ha gastado no casi nos vamos a parar vámonos lo hizo otra vez no casi nos vas a trabajar no casi nos vamos a pagar aquí están tantos emigrados muchos norteamericanos no pueden trabajar Ok, ahí ya es esto Una vez más La última Perdón La última Se va a estar repitiendo también, póngase trunchar, vámonos No lo lleva, pero si ustedes quieren ponérselo, póngaselo Es un madorno Se usa muchas veces en esta canción, vámonos Segunda Supongo que para estas alturas ya saben lo que es primera, segunda y tercera de re No lo puso, pero se le oyó bien Se lo quieren poner, ustedes sabrán Ahí vamos a hacer este movimiento por dos partes Ok, una vez más Se hace tres veces Una Dos Tres Y luego acá Ok La última Todo para afuera Y luego lo hace así Ok Acá también tres veces Una Dos Tres Y luego vamos para acá Todo para afuera Es más o menos así Es más o menos así Todo para afuera Ok Y luego Tres Seguro Ok Ok la última ahí quedó, vámonos ya lo habíamos visto vamos, eso lo hace así perdón a ver, vamos a irlo bien ok ahí está ok todo para afuera la última vez continuamos supongo que ya saben lo que es primera, segunda y tercera de rey, ¿verdad? primera de rey, no se van a saber mucho primera de rey es re segunda es la tercera es sol ok, vámonos no lo lleva, pero ustedes tienen potencia, ahí está carne de cañón mis hijos tomaron el lugar que no llena mis hijos de algún sacón ahí lo hace así ya lo habíamos visto ya lo habíamos visto no lo lleva no lo lleva no lo lleva pero si quieren ponérselo ahí está este ya lo hemos visto muchas veces él es eso no lo lleva él es un poquito diferente, no lo hizo así lo estaba haciendo así Pero ahora lo hizo lo más facilito Más fácil Ok La última Continuamos Ok, el finalito va a ser así Nada más Tres veces Y aquí ya no más dos Una vez Aquí van los hijos de Hernández Acordión de Sol Tono de Re Es el tono original Y hasta la bye bye compras Haganle like al video Y dejen sus comentarios Adiós